Teniendo como escenario el frontis de la Universidad Nacional del Altiplano, se llevó a cabo la ceremonia de remembranzas de los sucesos del 29 de mayo del 2023, así como la develación del busto de quien en vida fue estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, Eddie Kilka Cruz, homenaje póstumo que recordó los 20 años de aquel día histórico donde estudiantes universitarios se enfrentaron a las fuerzas del orden, teniendo como resultado varias víctimas y la muerte de Kilka Cruz. La actividad fue organizada en coordinación con la Universidad Nacional del Altiplano y la Asociación de Víctimas del 29 de mayo, Justicia, Dignidad y Solidaridad, la cual contó con la presencia del rector de la UNAPUNO, doctor Paulino Machacari, el vicerector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado, el vicerector de Investigación, doctor Ariel Velasco Cárdenas, el alcalde de PUNO, licenciado Javier Ponce Roque, el abogado de las víctimas, doctor Juan Monzón Granda, el historiador de PUNO, René Calcín Anco, la presidenta de la Asociación Víctimas 29 de mayo, señora Zenobia Cruz Aedo, familiares, miembros integrantes de dicha asociación y el Consejo Regional de PUNO, señor Guildo Condori Castillo. Hoy la Universidad Nacional del Altiplano conmemora 20 años de la muerte del estudiante Edi Quilca, quien va a quedar en memoria y va a ser ejemplo porque ha entregado su vida por una causa justa, por una lucha de reivindicación del movimiento estudiantil y especialmente por una lucha en contra de los gobiernos dictatoriales, en contra de los gobiernos autoritarios que siempre declaran a PUNO estado de emergencia, así como lo están haciendo los gobernantes de hoy. Sentenció finalmente para luego proceder con el acto del develamiento de Busto, la placa recordatoria y el reconocimiento con la medalla de honor al mérito de la UNA PUNO a los familiares y miembros de la asociación Víctimas del 29 de mayo. Dicho reconocimiento se extendió a la comuna local y al consejero regional de PUNO, quienes hicieron entrega de resoluciones a la familia como parte del reconocimiento póstumo a Edi Quilca y las víctimas de estos actos, para finalmente recibir el agradecimiento público por parte del padre, madre, hermanos y todos los que asistieron a esta emotiva ceremonia, que es parte de la historia viva de la Universidad Nacional del Altiplano de PUNO. Gracias una vez más agradecer a las autoridades de la Universidad Provincial y al señor consejero regional agradecer. Gracias.